Uno de los mayores misterios fue desenterrado con una simple palabra, dejando a media comunidad con la espina de si se trata del nombre del dios de Bleach o solo un lugar donde nuestro protagonista entrenará para convertirse en algo más que un Shinigami. Por esto hoy, hablemos de Irasusando, el posible nombre del rey de las almas. El episodio 15 trajo muchas cosas que debatir, entre ellas las diferencias con el manga. Se había prometido algunos cambios y el más notable hasta ahora con solo dos episodios es el entrenamiento de Kurosaki Ichigo. De por sí en el manga este supuesto entrenamiento se traduce a una sola hoja, donde lo vemos sujetar ambas Zanpak 2 y esto es lo único que vemos de su entrenamiento. Sin embargo, en el episodio 1 ya se nos presenta un escenario nuevo y diferente, donde Kurosaki habla con el capitán Ichibei. Este le dice que en su actual condición de poder, jamás podría hacerle frente al rey Quincy. A partir de aquí, comienza lo interesante y vamos a analizarlo poco a poco. Cuando Kurosaki finalmente deja sus dos Zanpak 2, Ichibei le dice que por más que perfeccione sus habilidades con la espada, seguirá siendo un Shinigami. Por eso necesita que supere su estado actual de cegador de armas. Es ahí cuando le entrega un Boken, o katana de madera como le conocen algunos. Luego es transportado a un lugar. En este lugar, solo se puede acceder con el permiso del rey espíritu. Aunque aquí lo llaman reyo. Es ahí donde Ichibei pone a prueba a Kurosaki para ver si es digno de superar el estado de Shinigami. Ahora, ¿por qué Ichibei puede abrir este lugar? Primero, recordemos que como miembro de la división cero su cercanía al rey espíritu es mayor al resto. Y segundo, en el manga y el anime, se vio como el rey se comunicaba directamente con él por medio de unos destellos. Quizá esta sea la forma en la que este ente todopoderoso habla con el capitán Ichibei. Ahora, con esto aclarado, podemos seguir. Este lugar se desprende de la misma dimensión, como si fuese una tela, llevando a Ichigo a este sitio donde siempre está lloviendo, y solo hay un camino que lleva a un final. Para hacer una prueba parece bastante simple, pero no lo es. Este entrenamiento continúa en el episodio 15 del segundo court, como escena post crédito, donde volvemos a ver a Ichigo que lentamente avanza, pero a medida que avanza, el capitán Ichibei lee lo siguiente. Comienza pero no termina. Nombres se marchitan en silencio, en un abismo de nubarrones. La lluvia llena un recipiente vacío. Quienes no son dignos de ser un recipiente, sucumben a su peso al convertirse en piedra. Se rompe, se vuelve grava, y el aguacero lo convierte en polvo. Para un recipiente así, no hay salida. Pero si no se entra, no hay camino. Quienes están a punto de morir, lo llaman Irasu santo. Bien, primero vamos a analizar el significado de estas palabras. Irasu significa sin entrada. Sando significa un camino cerca del santuario. Podríamos decir que significa sin entrada al camino del santuario, lo cual tendría sentido si vemos el lugar en donde se encuentra Ichigo. Es un camino que lleva del punto A al punto B, sin mucho secreto. Solo se tiene que avanzar y cruzar. Pero la prueba está en las palabras del capitán Ichibei. Las primeras partes del versículo dice Comienza pero no termina. Nombres se marchitan en silencio, en un abismo de nubarrones. Cuando dice comienza pero no termina, puede hacer referencia a que por más que camine, el usuario no ve que el final de la meta esté cerca, sino que se aleja constantemente como lo vemos con Ichigo. Nombres se marchitan en silencio. Quizás se refiere a que fueron varias personas que intentaron esa prueba y fallaron. En un abismo de nubarrones. Obviamente se refiere al lugar. Los nubarrones son nubes más oscuras y espesas, lo cual podría referirse a que el fondo de esa dimensión siempre está oscuro. Pero pasamos a lo que de verdad es interesante. La lluvia llena un recipiente vacío. Quienes no son dignos de ser recipiente, sucumben a su peso al convertirse en piedra. Este versículo habla de lo que presenciamos más adelante. Por recipiente se refieren al usuario que entra en aquel lugar, es decir Ichigo, en este caso. Que mientras avanza la lluvia cae gentilmente sobre él, llenando su ser. Pero quienes no son dignos de ser recipiente sucumben a su peso al convertirse en piedra. Esto podría interpretarse como una metáfora. Cuando dicen recipiente, hablan de algo que los que leyeron el manga sabrán perfectamente. Pero tranquilos que no es un gran spoiler. El rey espíritu puede ser reemplazado por un ser cuyo poder sea igual o superior. O al menos eso sabemos por el manga. Además de que dan a entender de que el capitán quizá no actúa en beneficio del gotei 13, sino del palacio del rey espíritu. Es decir, busca el recipiente que pueda reemplazar al rey espíritu. Pero para que esto suceda, primero debe ser digno. Porque ser el rey espíritu requiere de un poder absurdo. Lo poco que se sabe actualmente del rey espíritu es que antes de ser confinado era prácticamente un dios y lo decimos sin exagerar. Solo pudo ser confinado porque lo aceptó voluntariamente. Así que cuando el poema dice quienes no son dignos de ser recipiente, se refieren a que Ichigo está siendo probado no solo para derrotar Ayuhabaha, sino para ser un candidato al rey espíritu en caso de que algo salga mal. Hasta ahí lo vamos a dejar como un spoiler. Sigamos. Se rompe, se vuelve grava y la lluvia lo convierte en polvo. Para un recipiente así no hay salida, pero si no se entra no hay camino. Esta línea hace referencia a un significado. Se convierte en piedra, se rompe, se vuelve grava y la lluvia lo convierte en polvo. Es decir, todo lo que avance no servirá de nada porque no es digno y por eso jamás puede salir. Pero si no lo intenta, no se le abrirá el camino. Cuando escuchamos este versículo, en todo momento nos imaginábamos un vaso que está vacío por dentro, mientras la lluvia lo llena en su camino. Este sucumbe al peso de la misma y se rompe. La misma lluvia la esparce y vuelve a intentar lo mismo una y otra vez. Es una comparativa que creamos para ayudar a entender el significado de estas palabras porque hablan del lugar y de la prueba que está ocurriendo. Finalmente llegamos al punto de quiebre donde dice, quienes están a punto de morir, lo llaman irasusando. Aquí hay dos cosas. La primera, dice quienes, en plural. Quiere decir que Ichigo no fue el primero en entrar en aquel lugar. Y segundo, dice lo llaman irasusando. Vamos a las escenas del tráiler. Cuando vemos a Ichigo en este lugar, notamos que tiene flashback del reyo, o sea, el rey espíritu. Esto es crucial, porque si esto sale en el anime, significa que todos los que entran ahí pueden ver a este dios. Brevemente, pero lo pueden ver. Y quizá de ahí sale el versículo que dice, quienes están a punto de morir, lo llaman irasusando, refiriéndose al reyo. Eso tendría sentido si se llega a confirmar, porque solo vimos a Ichigo teniendo esos destellos donde notamos la figura del rey espíritu en varias de ellas. Por eso surge esta teoría. También podría significar que así llaman los que están a punto de morir al lugar en donde se encuentran. Porque el poema describe a la perfección todo lo que sucede en este lugar y el nombre significa literalmente todo lo que pasa ahí. Ahora, la cúspide de todo fue cuando en el episodio 16 mostraron el entrenamiento de Kurosaki, revelando algo bastante inesperado que cambia todo, y cuando decimos todo es todo. Ichigo continúa avanzando y lentamente comienza a sentir el cuerpo más pesado que antes, como dice el poema, y de repente vemos algo. Un latido, una esencia, se apodera de él durante un breve segundo. Y esto podría significar algo que ya mencionaremos más adelante, porque al instante comienza a ver los recuerdos de un evento, como mencionamos más atrás. El pecado original de la sociedad de almas. La historia de este dios. Entre las imágenes, lo que más destaca es la figura humanoide de esta entidad, y cómo de repente sus brazos se desprenden de su cuerpo, revelando imágenes más adelante, esta escena con las partes de su cuerpo desprendidas. Cuando vemos todo esto pasar por los ojos de Ichigo como destellos, él levanta la mirada y ¡boom! Vemos estos ojos que son similares a The Almighty, o similares al reyo. Ahora, esto no necesariamente significaría que Ichigo podrá acceder a la clarividencia del reyo, o podrá ver eventos futuros siempre que quiera. No lo sabemos, pero lo que sí podemos suponer es que estos ojos no se ven como si fueran suyos, sino más bien el reflejo de los ojos de alguien. De ahí viene el segundo donde algo se apodera del cuerpo de Ichigo, el latido que mencionamos antes. Podría ser que el ente del reyo pueda mostrarle a Ichigo los recuerdos del pasado por medio de su cuerpo, y por ello es que sus ojos se ven así, como si fueran transparentes, como si no le pertenecieran a él. Todo esto se vuelve cada vez más interesante, y en el próximo episodio veremos la continuación de esta escena, y se rumorea que también veremos a tres de los clanes nobles. Vamos a ver qué nos van revelando en los próximos episodios que continúen esta breve historia que finalmente nos contará un poco más del rey espíritu, el pecado original de la sociedad de almas, el dios de Bleach, o quizá, solo quizá, mejor conocido como ir a su santo. Si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que eso nos ayuda mucho, y esperamos que estés presente en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chau! Chau!